Buen partido para Motagua y de hecho fue un buen partido en general. El Vida intentó, marcó dos veces, pero el Motagua llegó muy enganchado. Ahí está el primero de Georgie Welcom venciendo al arquero del cuadro seibeño. El Vida intenta, pero el Motagua presionaba. La respuesta del Vida con este servicio, aquí llegará el empate. Vean la acción y el 1 a 1, el gol acreditado a Rubilio Castillo. Vida empataba sobre los 23 minutos de juego. Llega barriéndose ahí Rubilio, pero rápidamente reacciona Motagua. Alfredo Mejía está consiguiendo oficialmente el árbitro, le acreditó el gol a Alfredo Mejía. Y de hecho Georgie no toca la pelota. Ganaba Motagua 2 a 1. Ganaba Motagua 2 a 1. Vamos a la segunda parte. No podía salir o intentaba salir el Vida, metiéndose en problemas. La presión de Lombardi que ganó la pelota. Tocó en corto Georgie, en gambetero Georgie, centro. Qué buen gol de Motagua. Varela debutando en Tegucidalpa con gol. Ya había debutado el sudamericano allá en Copán, pero aquí ya nota. Respuesta del Vida. Qué golazo, señoras y señores. Rommel Kioto, fogonazo. El gol cayó al 90. Ya al 93, cuando el Vida buscaba el gol del empate, se había ido con todo. Se viene el contragolpe. Solitos. Contra dos zagueros. Motagua mueve. Se va sumando otro del Vida. La va pidiendo Oseguera. Y Oseguera llega para el gol. Que marca el definitivo 4 a 2 en el partido. Excelente triunfo de Motagua.